Y si o digas, yo me lo das bien Sei muy bien de esa mina, a pez a noy ya conoce Sei muy bien de esa mina, a pez a noy ya conoce Y si o digas, yo me lo das bien Y si o digas, yo me lo das bien Y si o digas, yo me lo das bien Y si o digas, yo me lo das bien